En las samuras de los buques nos encontramos con este símbolo, el cual nos indica dónde empieza a emerger el bulbo de proa de las naves. El bulbo es esta protuberancia en la proa de los barcos que tiene como función crear un segundo tren de olas que interactúa con el tren de olas que crea la proa, haciendo coincidir el seno de uno con la cresta del otro y viceversa, reduciendo de esta manera la resistencia al avance del buque por la formación de olas. De esta manera se aumenta el rendimiento de la hélice y la velocidad del buque. No todos los buques tienen bulbo y esta señal se coloca precisamente para que los barcos pequeños sepan que se pueden encontrar esta protuberancia a nivel de agua. Nos vemos en el siguiente short, hasta luego.